muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mr jonathan y vamos a jugar a crono trigger y si ya hemos completado todas las misiones secundarias m hemos ayudado a fiona a restaurar el bosque hemos como decirlo si hemos nos hemos enfrentado hemos entrado a la hemos explorado a la fábrica donde se hizo a robo y nos enfrentamos a la madre cerebro fuimos al castillo de digo fuimos por un o si y los suyos ayudamos a la al ayudamos al padre de marley a comprobar su inocencia hemos desenmascarado a un falso canciller hemos hemos de que hemos bueno le hemos dado paz al alma de del amigo de flot de el alma de cyrus que estaba atormentada y nos hemos enfrentado a los cielos del sol y con ello construimos el arma de luca y bueno ahora si nos vamos a enfrentar a la voz y si voy a colocar a rock y si vamos a empezar con flot magus y marley y si ahí va como dijo ese viejo el gaspar como que hay varias maneras de enfrentarnos a la voz o ir a a través de ese cubo o ir a la época o a ir hacia el día de la voz o al ser desde el black common voy a intentar hay bueno 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 el día de la voz vamos a ver si podremos enfrentarnos a la voz o si deberíamos estar listos para enfrentarnos a la voz deberíamos y bueno y llegamos antes de nada voy a ir a ponerle a duca su alma más poderosa el choque ya tiene esto bueno ayla no tiene no hay armas para ir a ir a ir a verificar que todos tengan su arma más poderosa opus me equivoqué botón y bueno frog y su indispensable masamune y listo ahora sí listos o no vamos a enfrentarnos a la voz se está acercando está saliendo a la superficie está saliendo a la superficie y bueno comienza el día de la voz sí estamos listos para enfrentarnos a la voz o deberíamos estarlo después de todos los todos el recorrido que hemos hecho deberíamos estar listo cuánto tiempo llevo esperando este momento así es la voz qué vas a hacer claro ya estamos listos vamos masamune por fin le voy a destrozar tienes razón por Doan y por todo el mundo ahí vamos ahora sí nos enfrentamos a la voz la voz entra en modo de ataque y sí es como una especie de voz rush y sí ya nos hemos enfrentado a la voz antes pero fracasamos y listo ahora sí por eso coloqué a esos tres porque de por sí bueno voy a usar bueno pozo negro no creo que sean buena idea voy a usar el doble de el bueno glacia no agua helada agua helada para todos y si eliminamos a uno wow qué poderoso es la voz yo magus magus se ve que iba en serio con esto de acabar con el enemigo enemigo modo ataque ahora sí sigue esas máquinas y si magus no no pinta nada aquí voy a colocar a crono mismamente y bueno voy a mirar y si puede que no me haya vuelto bueno tenemos arco impulso y si vamos a intentar con arco impulso ahora sí a prepararnos para el arco impulso ahora sí arco impulso y si vaya ese poquito de daño que recibimos los bits de la voz y si arco impulso un tremendo golpetazo ahora sí vamos a puro arco impulso a puro arco impulso amplificar fuego no nos hacen ni cosquillas bueno por precaución voy a atacar primero los bits y luego al grandote boom wow que poderío vaya poderío que tienen ahora sí arco impulso a ver vamos a ver si con este arco impulso será más que suficiente para destrozar esta cosa rotura la voz cambia de modo de ataque ahí tiene bueno no me acuerdo los nombres de los jefes pero eso sí es seguro voy a cambiar a frog por luca aunque frog puede usar magia vamos a ir los tres magos el año año mil ahora sí ahora sí vamos a utilizar vamos a ver el poderío de los tres el poderío del mil de los del año mil poder milenario poder del milenio boom vamos a ver si con eso wow tremendo bueno no es la cosa que cabe destacar pero bueno ciclón de agua a ver bueno no no es así no acabamos con ese esa forma de un solo golpe si el poder triple wow y bueno a antiguas tres la voz cambia de modo de ataque el esqueleto y sí esta vez sí bueno si más no me equivoco una parte es débil al fuego y al rayo y otra es al hielo así que me hago la idea entonces no voy a utilizar bueno voy a probar fuerza triple solo por probar a ver si lo cura o lo o lo daña curan aparte nos roba maná le roba maná a crono y bueno es el momento de usar de estrenar las antípodas tres ah claro es crono no bueno voy a usar semiéter para crono y antípodas tres para este coso a ver si con eso wow ocupa todo un área bueno ese es el que se cura con fuego y luz o quizás poco bueno voy a tirar a esa vez a individual oh se ha cargado a marley pues nada a revivirla se ha dicho si wow vaya a marley marley no pudo cayó en batalla bueno ahí tenemos masa emune el monstruo en la masa emune y bueno voy a ir a curar ya me gasté los tónicos antes voy a organizar y listo voy a mirar uy marley la dejó para el arrastre pero nada como un elixir para curarle y ahora sí marley contra vamos a ver a ver si podemos enfrentarnos a masa emune hora de la fuerza delta wow esos tres sí que mandan un poderío que no pueden con ello ahí va lo malo es que puede confundir eso es lo malo y voy a usar el semiéter en crono mientras que voy a usar las antípodas tres y sale para pintura boom antípodas tres eso que atacan a todo jefe a todo enemigo que diga y ahí tenemos nisbel podría colocar yo creo que marley lucas se merecen un descanso ups me equivoqué botón en fin magus y baila y si esta vez no va a ser un triple sino que va a usar el colmillo volteo voraz y y bueno muro mágico no no o quizás niebla oscura boom el poder el poder de magus un volteo voraz y listo vaya vaya estamos destrozando las formas de labos y si como dije antes labos es como un post rush se transforma tienen los modos de ataque que los jefes y eso incluye sus debilidades vamos a ver si con eso lo destrozamos y si la voz cambia de modo de ataque modo de ataque vaya vaya el mismísimo magus bueno no veo porque no se bueno voy a colocar a frog junto reemplazando por aila y listo y sabes lo más gracioso que tenga a magus en el equipo y si magus contra magus o todo ok bueno vamos a utilizar descarga y mientras magus bueno a ponernos muro mágico no mejor bueno ya y listo vamos a hacerle el combo cambio barrera antifuego bueno así menos mal que magus tiene la armadura antifuego y bueno creo que lo curé así perfecto ups me confié demasiado ahora si masamune rompe la defensa de mag de labos y bueno magus fuego dos oh oh si wow si no lo creo si no veo no lo creo voy a curarle el maná y si cambio barrera y hielo por suerte magus tiene las tres magias y con la masamune le hacemos más año y si más siete para crono y hielo dos para magus y ataque con la masamune hum hielo dos y masamune bueno podría usar agua usa magia voy a seguir usando hielo bueno porque no vamos a usar agua dos y sale para pintura igual agua le puede hacer daño ups creo que debería haber atacado con la masamune y si bueno hemos vencido a la a clavos modo magus y si tomó los patrones de ataque de quien lo iba a destrozar y si me imagino que magus se lo está gozando ahora si a sal y nisbel debería hacer un equipo colocar un equipo antifuego o bueno voy a colocar a a más bien si para que haga el combo el bot que voraz si y listo ahora si mira que no me estoy curando ni nada y listo luz 2 por parte de magus aunque debería ser un corte al con y niebla oscura boom bueno creo que podría haber colocado a frog en lugar de bueno pues si podría vamos a usar cortalcón y luz 2 telekinesis y lanza una piedra vamos a ver si con eso no se a ver boom easy menos menos salud easy ahí viene bueno creo que me equivoqué debería poner muro mágico ay la y bueno curarle el maná quita defensa y concentra el poder voy a atacar más bien voy a atacar y ya volteo voraz y bueno no vamos a atacar no me voy a poner a vacilar que luego pasa lo que pasa wow que poderío de parte de magus quedan tres el contador está bajando volteo brazo y ataque boom le estamos haciendo daño dos tal vez no hubiera sido muy inteligente de mi parte pero es lo que hay y ahora sí es el momento de curarle el maná de magus o quizás no sea necesario ahí viene un elixir para magus ya que se nos acabó el maná sí ahí viene muro mágico para crono bueno no mejor no la oscura y volteo voraz esta batalla no sé si es la más demorada o o hay alguna que me cruzó varios turnos modo de ataque vamos a ver en qué se transforma bueno la respuesta es obvia antes de nada voy a curar no hiperéter aunque no no creo que sea necesario bueno un momento onza poder para más tarde onza velocidad para crono sí un poder un podría pude haberlo usado en la isla pero bueno qué más da ahora sí ahora sí vamos con toda el trío del año mil el trío del milenio wow le seguimos muy poco daño pero vale plasmo oscuro ahí la cosa se va a poner bien dura ahora sí fuerza delta la fuerza delta y si estamos enfrentándonos a la voz en su máximo en nuestro máximo esplendor y si vamos a ver no sé si no estamos 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 como decirlo vamos a ver si con eso boom y ahora sí es el momento de atacar bueno antes voy a curar el maná a crono y bueno antípodas tres o esperar a la fuerza triple a la fuerza delta esperando esperando ah no ah no es pues nada a utilizar espada de fuego y sale para pintura hiperéter para paluca me equivoqué en fin ahora sí uno menos ahora sí podré hacer fuerza delta placer saluda a la mitad pues sí fuerza delta fuerza delta ni quiera le dimos tiempo de curar vamos a ver si con eso sí o sí acabamos con este la voz todavía no vamos con fuerza delta mientras va regenerando sus partes fuerza delta para hacer el mayor daño posible a ver si con eso acabamos con él o necesitaremos un turno más un turno más creo que ya debería estar debilitado fuerza delta y si no no estamos curando ni nada pero bueno es lo que hay la fuerza delta y con eso acabamos con la voz y si creo que esas son todas las formas de la voz y bueno antes de nada voy a ir a curar voy a no no me voy a decir como último recurso y listo megalixir como último recurso y ahora sí no el orden no no mejor voy a colocar al frente nada más por el espacio para la trama y si tenemos a la voz la verdadera forma de la voz fuerza delta aunque debería más bien colocar alguien creo que no apunta la capación como a la la voz ahora sí nos enfrentamos al verdadero la voz zona caótica ahí viene se ha cargado a luka o nada vida aunque debería usar vida 2 para bueno o cura 2 para para así curar a marley dios luka que me equivoco en fin uy este lavo ups me equivoqué creo que le di a marley en lugar de a luka y bueno crono descarga para todos y quemarle reviva a luka sea la que reviva a luka vida ah claro se le acabó el paná a marley pues nada voy a usar el mega bueno vamos a usar el elixir en crono mientras que marley revive a luka está lloviendo claro este lavo creo que este lavo ya no está ya está en modo fuerte por así digamos a revivir a marley y vamos a restaurar salud con el lápiz ah claro nos está parece que este lavo nos está claro no está poniendo las cosas bien difíciles no está dejando ni revivir tan siquiera creo que me confié demasiado pues nada a revivir a luka digo a marley que diga a ver si con eso marley resucita a luka a mi choque botón vamos a curar y vida dos para luka así creo no se alza ups nos no nos va a dejar siquiera movernos en fin voy a voy a resucitar a marley y listo ahora sí la destrucción del cielo este lavo bueno pues nada tocará atacar y ya ya que este lavo no no me está dejando resucitar a a marley y a luka pues toca atacar y ya está se nota que este lavo es bien duro pues nada y si parece que este lavo nos ha vencido y listo vamos con la siguiente ronda contra la voz y si siguiente ronda aunque debería más bien debería más bien debería voy a usar la descarga y que robo y frock curen sean los que se encarguen de curar crono ataca y frock y robo curan si creo que me fui muy creo que me vine muy arriba cuando equipe a crono marley y luka pero bueno nos curamos eso es lo más importante y ahora si ahora si viene el asalto triple asalto triple le hacemos una gran cantidad de daño la destrucción del cielo mejor voy a usar descarga ah claro descarga se me acabó debería usar hiperéter para para curar para restaurar mana mientras que robo y frock curan si crono ataca los otros dos curan y si debería haber hecho lo mismo con marley y luka pero bueno asalto triple y si voy a hacer así un turno asalto triple otro turno ciclo más o la curativa para así curar y no para evitar estar en un apuro así como con marley luka y pero no y si o la curativa descarga y si nos curamos mientras crono ataca si una muy buena estrategia sin duda y si estuve pensando pensándolo bien pude haberlo guardado por ahí dejado para el otro capítulo pero nada quiero enfrentarme a labos aunque termine por aunque termine por hacer dos videos en uno y bueno y con eso hemos acabado con labos lo hemos logrado es que esto no tiene fin esto debería ser la armadura hay que destruir lo que es lo que hay dentro es lo que debemos destruir destruir parece un por bueno ese portal me imagino que nos lleva por afuera a escalofríos es peor que el castillo de magus según mis sensores estamos cerca del núcleo y claro bueno bueno hablando del rey de roma voy a colocar a magus y si serán crono magus y floc quienes se van a enfrentar a la forma final de la voz pero lo haré en el próximo capítulo si no realmente me quedaría bien largo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con mis amigos eso es todo amigos aquí mister jonathan y nos vemos la próxima hasta luego